Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Nay y si es la primera vez que andas por aquí, muchas gracias, bienvenido, te invito a que si te gusta mi contenido, por favor me regales tu suscripción, nada más ve al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y es todo lo que tienes que hacer y si eres de las chicas que ya están suscritas, muchas, muchas gracias, hoy les traigo un video de compras que son surtidas, algunas son de Aurrera, otras son de Walmart, son de catálogo, o sea, hay variedad, así que continúen viendo el video. Pues vamos a iniciar chicas con las compras de Aurrera y lo primero que compré fue esto, que es un kit de esmalte de la marca Kutex, que esta marca me parece que pertenece a Relon y es que desde que probé este desmaquillante, este kit de esmalte se ha vuelto mi favorito, ya no hay otro que lo sustituya, retira muy bien el esmalte y lo hace de una forma rápido, aparte no huele feo como los tradicionales y compramos dos porque costaban 20 pesos, estaban en promoción, sobre todo este que dice hidratante porque hay varias versiones, pero este costaba 20 pesos y es el que contiene 200 mililitros, así que teníamos que aprovechar y comprar dos. También en Bodega Aurrera compramos este desmaquillante de la marca Notré, que hace tiempo lo probé y me gustó y pues quiero hacer un video como que de varios desmaquillantes económicos y por eso lo volví a comprar para volverlo a usar y ver si se los recomiendo o no. Los precios chicas de cada producto les van a estar apareciendo de cualquier forma en algún lugar de la pantalla. La siguiente compra que les voy a mostrar chicas es de Sally y es que yo vi en su página de Instagram o en su Instagram más bien, que iban a lanzar estos cepillos que se llaman, son de la marca Wet Rush y yo ya tengo uno y la verdad es que me ha encantado. Y cuando vi que sacaría en esta colección que es de, bueno es una edición especial, por acá vi que te decía algo de unicornios, es de la línea Unicorn, pues dije lo debo de tener. Hay varios modelos chicas, pero pues este fue el que a mí me llamó la atención, déjenme ver si lo lo voy a sacar. Está súper súper bonito, vean, este es el cepillo y así se ve, espero que se logre ver, es como tornasol, es azul y como les menciono, yo ya tengo uno y me encanta porque me desenreda el cabello si está seco, si está mojado, no me da jalones, no me reviente el cabello y aparte pues lo puedes utilizar con cabello seco, húmedo y está muy muy bien. Pero ya antes les había mostrado que Callan también sacó su versión, obviamente más económica, que es este, que son muy parecidos, obviamente que este es normal, no tiene ningún diseño ni nada, pero son muy parecidos chicas, vean. Aún no los pruebo, pero pues ya quiero utilizar este para ver si se parecen y si sí, pues para comentarles, porque este cuesta como 60 pesos en el centro y puede que convenga más comprar este. Vamos con las compras de Walmart y lo primero que adquirimos ahí es esto chicas, que es una crema para peinar, es de la línea de óleo nutrición y esta contiene aceite de argán, es de 200 mililitros y huele súper rico, no la he probado pero pues ya estaremos viendo qué onda y es que ahorita siento el cabello súper súper deshidratado, así que quiero probar varios productos para ver qué onda, cómo me funciona. Si ustedes ya lo probaron, por favor déjenme en los comentarios si funciona o no. Otra cosita que también compramos para el cabello es esto, que es de la marca, ay no, ¿dónde está? John Frieda, es este, este es un tratamiento que se supone que te lo aplicas antes de meterte a bañar, 10 minutos antes, ya después te lo enjuagas y va a hacer que el cabello esté más hidratado y sea menos esponjado, por eso lo compré, lo vi muy recomendado por Karen del canal de Makeup Band, que ya no hace videos pero sigue subiendo historias y ahí ella lo recomendó, así que tuve que ir por él, vean, es así, déjenme ver a qué huele, yo aquí con todas mis cosas, chicas, huele bastante rico, sí huele muy muy rico, no sé a qué pero huele, huele rico y ya, si esta cosa funciona, pues les estaré contando para que ustedes también lo prueben. Otra cosita que compramos para el cabello, para no perder la costumbre, es este shampoo de la marca L'Oreal, que nos dice que es shampoo para cabello seco, que no contiene sulfatos, parabenos y tiene aceites con origen natural, a ver, vamos a ver, el empaque está bastante bonito, como siempre chicas, ya me embarré, huele muy muy rico, como a las cosas que contienen aceite de argán, algo así huele. De la misma marca L'Oreal compramos este, que es un tónico hidratante, una loción tonificante hidratante, es de la línea Hidratotal 5 y está indicado para piel seca y sensible, yo no tengo piel seca y tampoco sensible, pero pues vamos a probarlo a ver qué onda, a ver qué tal funciona, ustedes cuéntenme si ya lo probaron por favor. Y por último, de las compras en Walma, no pueden faltar mis banditas de la marca L'Oreal, que ya saben que estas son indispensables para mí, tengo que ponérmelas porque si no siento que la nariz la tengo llena de puntos blanquitos y eso pues no me gusta chicas, estas a mí me encantan, trae 14 banditas, estas vienen combinadas de... para la barbilla, ah no, para la frente y para la nariz, pero yo las uso todas para la nariz, vean, vienen así, cada una en su sobrecito. Voy a continuar con algunas compritas que hicimos por catálogo, estas son de la marca Oriflame, ya saben que Oriflame lo compro con Sam, ella tiene Instagram y también un canal de YouTube que está como Sammy Piñón. Lo primero que compramos fue esta cremita que es facial y nos dice que es para aclarar el rostro, bueno, recuperar más bien el tono de tu rostro y tiene otros beneficios, tiene 5 beneficios en uno, que es hidrata, suaviza, protege y aclara la piel. Esta a mí me gusta mucho, ya la he estado utilizando y me gusta que tiene textura en gel, huele bastante, bastante rico, no es pegajosa, no es grasosa y esta se ha vuelto mi favorita. La siguiente cosita que compramos es esto, chicas, que es un exfoliante, está súper bebé, está súper chiquito, este contiene 30 mililitros y me encanta el empaque porque está muy, muy pequeñito. Este es de la línea de pepino y pues es un gel facial exfoliante. Vamos a probarlo, a ver qué onda, a ver qué tal, qué tal funciona en mi piel. Y pues también de la misma línea y del mismo ingrediente, pepino, compré esta mascarilla facial que es una mascarilla de limpieza y matificante con extracto de pepino, como les mencioné. También de catálogo, chicas, de la marca Yves Rocher, compramos esto que es un gel de ducha, este amarillito, vamos a ver a qué huele. O sea, ya sé, pero me encanta olerlos porque son súper frescos. No sé, no sé, me quiero meter a bañar cuando los huelo. Es la primera vez que los voy a utilizar, nunca antes he probado los de esta marca. A mí me gustan mucho los de Bat & Body Works, pero pues ahora vamos a darle oportunidad a estos, a ver qué onda. Compré ese y también este rosa. Ya en un en vivo se los mostré y varias de ustedes me dijeron que son muy buenos, así que espero que a mí también me funcionen y me gusten. Bien, compramos esos dos. Y pues ya, para casi casi finalizar, hay una farmacia en el centro de la Ciudad de México que está en Calle del Carmen, en donde venden varios productos, pero en esta ocasión que fui, compré únicamente un desodorante, que es este de Adidas, que tuvo un precio de $30 pesos. Y la farmacia, chicas, está en Calle del Carmen número 30. Ya saben que de cualquier forma, ese tipo de datos se los dejo en algún lugar de la pantalla. Y por último me regalaron esta crema de la marca Victoria's Secret, que las cremas me gustan bastante y también los Body de esta marca. Y esta no huele a nada porque ya me acordé que trae su sello, pero pues se lo vamos a quitar para olerlo de una vez. Como que si ustedes lo fueran a oler, ¿verdad, chicas? Ojalá algún día internet nos dé esa opción de que ustedes también puedan oler. Y huele bastante rico. Es un aroma, o sea, es como un aroma muy elegante, pero está bastante, bastante. Chicas, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les hayan gustado estas compritas. Si es así, por favor no te olvides de regalarme muchos, muchos gorditos arriba, de seguirme en mis redes sociales, que te las voy a estar dejando abajo de mí. También de este lado voy a poner dos videos, por si no los has visto, por favor vayas a verlos. Y si no te has suscrito, ve a hacerlo, nada más ve y da click a mi foto que está aquí arriba y es todo lo que tienes que hacer. Ahora sí, me despido, te dejo un abrazote y un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.